Ya está bien de sus insultos, de sus gestos sostenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara. Es usted un impresentado. Cállese mientras hablo, porque ya a usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia. Muchas gracias. Aprovechando la presencia en la sala del vicepresidente, le recuerdo que la próxima vez, antes de mentar a mi madre, se daría usted la boca con agua y jabón. Mi indignación por el hecho lamentable que acaba de ocurrir con el gesto obsceno que no voy a reproducir, por el decoro y el respeto que le tengo a esta Cámara, por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Es usted un indigno. No es digno de representar a esta Cámara. No es digno de representar... Deje ya de llamarme traidora y deje ya... Ya está bien, señor vicepresidente, ya está bien. Ya vale el acoso, el señalamiento que están ustedes haciendo a cargos públicos, a gente elegida de las urnas, de eso que no les gusta que se llama democracia. Ya está bien de sus insultos, de sus gestos sostenos, de su mala educación, de su falta de respeto a esta Cámara. Usted sabemos que no tiene dignidad ni un mínimo de cura, pero ese señor que está ahí, que hoy no está, el señor vicepresidente, lo que tenía que hacer era haberle cesado hace tiempo. No representa a esta tierra y la está degradando como nadie. Yo la represento mucho mejor que usted. Mucho mejor que usted. ¿Qué le pasa, señor Raúl de la Voz? ¿Quiere intervenir en el debate, como siempre? ¿O qué le pasa? No doy crédito, señorías. Tenemos un vicepresidente de la Junta que acaba de hacer un gesto de celación, tres veces, a la bancada contra ti. Es usted un impresentable. Es usted un impresentable. Un impresentable. Absoluto. Está aprovechando, además, este tiempo para anunciar a todo el mundo que va a ir usted a acosar a la sede del Partido Socialista esta tarde, mientras está usted aquí. Es usted un impresentable. Que he hecho un gesto obsceno, lo cual niego rotundamente. Les he hecho así, 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 porque ustedes son unos llorones. Hubiera sido muy fácil que usted se levantara y hubiera pedido al menos perdón, como tantas otras veces que nos ha insultado, que nos ha amenazado, que nos ha faltado al respeto. Hubiera sido muy fácil que no hubiera insistido de nuevo en su ataque a las mujeres. Entonces, ¿qué obsesión, señor García Gallardo? ¿Qué obsesión? ¿Sabe por qué tiene esa obsesión? Porque los que les han parado y los que les volverán a parar una vez tras otra a los fascistas, a los franquistas y al Partido Popular serán las mujeres de este país y el feminismo. Señor Tudanca, ya no tiene la palabra. Y usted no puede resistirlo. Señor Tudanca. Perdone, señor presidente. No tiene la palabra. Ha finalizado ya. Pero, ¿porque usted lo diga, señor presidente? Sí. Señor presidente. Señor presidente. No tiene la palabra. El señor vicepresidente ha hecho un gesto osteno y machista a dos procuradoras socialistas. Le llamo al orden por primera vez. Usted no puede permitir que esos gestos machistas, ostenos, se den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este pleno. El señor Mañueco tiene que venir aquí a dar la cara y a hacerse responsable. Tiene que venir.